¡Anda ya! ¡Anda ya! Felipe Nascimiento, se llama así. Nascimiento es el apellido, ¿eh? ¿Terminó vivo después de una hora estar hinchando globos ahí? Sí, 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 es de Río de Janeiro y el récord, y nadie lo ha batido de momento, lo logró el 4 de febrero de 2009. A lo que iba, que hoy es lunes, y sin saberlo, alguien se ha dejado para el lunes el intentar batir este récord. Y esa persona es del equipo de Anda Ya. ¿En serio? ¿Qué dices? Anda Ya. A ver, ¿estás cebando un marrón? Mola. Yo me excluyo. ¿Por qué? No, 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 no. Porque yo si soplo muy seguido, me dan mareos. ¡Vale, venga, venga! Eso es de comer mal. Que me comes mal, María, me comes mal. Bueno, uno de vosotros, tengo aquí 400 globos. ¿A dónde has ido? ¿Pero qué dices? ¿A qué niño se los has robado? Desde que soy padre visito tiendas que antes ni sabía que existían. Os suena esta canción, pasando marrones. Pero inflar un globo significa inflarlo mucho, porque a lo mejor solo un poquito. El récord, no, no, el récord consiste en inflarlo en condiciones y en atarlo. ¡Joder! ¿Vale? Ostras, eso es lo difícil, ¿eh? Le toca a un chico, a estas cosas. Yo no quiero soplar hoy, que ya soplé otro día. Yo creo que Raúl debería soplar. Tú dices positivo. A quien le endose el marrón tiene que estar 60 minutos, ni un segundo más, ni un segundo menos, inflando los globos. Mira, de hecho, la primera bolsa la voy a abrir ya. ¿Sí? Esto en inglés se llama brownie, ¿no? Sí, un brownie total. Pero a lo mejor... Y encima son de los grandes, grandes. Claro, ¿es que has comprobado que sean de los globos de fácil hinchamiento? Los de pera, puedes hacer comprobos de pera. Son los peores, ¿eh? Esto... ¿Vosotros entendéis algo de récord Guinness? No, ¿verdad? Y de globos tampoco. De globos, yo un poco sí. ¿Podemos hacer una prueba? Bien, pues... El marronetti... Yo he estado pensando en quién tiene mejor capacidad pulmonar de todo el equipo. Uh-huh. Uh-huh. Y... Esa eres tú, Elisenda Pineda. ¡Oh! ¡Barrón! 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 Bien, Elisenda, miremos el reloj. ¿Por qué? No, que esto es muy importante. Si te sale bien, esto será como el ensayo. Llamaremos a los que hacen oficial esto de los récord Guinness para que vuelvan otro día y lo repitas. No, no, pero dos veces. No, y si el día que lo repites no te sale bien, hacemos como en el hormiguero, ponemos las imágenes del ensayo. Exacto. Pero... Pero me va a doler o algo esto. No, no, no. Una hora haciendo esto. Son las 7.21 minutos con 20 segundos. Vamos a esperar a que sean y 22 clavados. Venga, que está el mar. Tiene que estar cronometrado al segundo. O sea, ¿pero qué es esto? Te quedan... Te quedan 35 segundos para que comiencen tus 60 minutos con más aire. Pero imagínate que implas 400 globos en una hora. Nos tenemos que salir del estudio todos. El récord en cuanto a... Aquí no cabe tanto globo. 320. Tengo que superar 320, ¿eh? Vale. Podemos hacer el de Final Countdown, el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 1, 0. Sí, hombre. Venga. ¿Veis? Y a esto le van a trabajar. No, mejor de 5 a 0. Vale, vamos. Suerte, Lisenda. ¡Vamos! Vamos a intentar batir ese récord Guinness en 5... 4, 3, 2, 1... ¡Y ya comienza! ¡Vamos! 5, 3, 2, 1... 5, 3, 1... 6, 4, 1, 2, 1... 114. ¡114! ¡Está súper bien! Vamos a ver. Pero es que ni te has acercado Pero si se me han reventado los capilares de la nariz Que porquería de récord Me he esforzado muchísimo, dejadme ¿Y ahora qué hacemos con esos globos? No sé ¿Te has mareado más? ¿Inflándolos o contándolos? Contándolos, contándolos